Y quería leerles en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, ya es una palabra que antes de ir la estuve, bueno, la leí, la compartí allá, algunos textos, pero el domingo pasado estuvimos hablando acerca del autor, de la autoridad y de este ámbito que somos cada uno de nosotros, llenos de su palabra. Y hoy quería hablarles acerca, de continuar acerca del gobierno de Dios sobre nuestra vida, porque si Él es el autor, es la autoridad de nuestra vida, lo que realmente nosotros tenemos que ver, cómo estamos oyendo y cómo estamos escuchando y a quién estamos respondiendo a esa verdad. Y quería continuar con este texto que está aquí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con, diga, con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. También aprovecho de saludar a todos los que están conectados, que son muchos, y bueno, animarles que no hay nada como la presencialidad, para los que son de acá, ¿no? La presencialidad no se compara un buen abrazo con un hermano, una sonrisa, estar juntos, o algunos que ahora están tomando mate, no hay nada como eso, más allá de que a veces la comodidad que nos da la tecnología, pero nunca se compara con la presencialidad, ¿no? Y creo que eso también lo vemos en las cartas apostólicas acerca del apóstol Pablo, que decía, tengo un deseo de ir a visitarles y estar con ustedes para comunicarle algún don. Y no solamente eso, sino también vernos nos hace y nos edifica muchísimo el poder vernos y disfrutar la gracia que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, sin la exigencia o en la imposición de una forma, sino dejarnos llevar por lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Es interesante para nosotros en el día de hoy ver, bueno, este texto tiene algunos verbos, que la verdad, que cada vez que nosotros leemos este texto, o como otros textos de la Biblia, poder entender el tiempo que tienen estos verbos, y la gran mayoría son imperativos, no están hablando de una orden, nos están hablando de una orden que nos dan a nuestra vida, que no es una orden de un pastor, de alguien, sino que realmente vienen de parte de Dios. Porque quiero aclarar esto, porque esto que nosotros decimos que estamos en Cristo, que estamos con Cristo, eso no quiere, no está diciendo que no hay que buscar, que no hay que orar, ni que tampoco hay que hacer algo, que ya está todo hecho y listo, tenés que sentarte acá como en un McDonald's y que ya está todo listo, no, 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 habla también de nosotros, de una vida, de una rendición, de un reconocimiento, de una honra, de una búsqueda y de un estado en nuestra vida de conocer y querer conocerlo más, y que Él traiga a nuestra vida a un mayor entendimiento. O sea, no es una cosa que yo hago así, levanto tres dedos y ya está todo listo, sino que también habla de en nosotros una disposición. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que muchas veces en nuestra vida todavía no se nos ha revelado, porque a lo mejor lo hemos escuchado, pero todavía no se nos ha revelado la naturaleza gobernante de Dios que tiene sobre la tierra. Creo que nosotros, la falta de presencia de Dios en todo lo que tiene que ver gobierno, que hablamos muchas veces como individuos hasta que nosotros podamos llegar, aunque veamos el mundo como está, aunque veamos todo alrededor, nunca debemos dejar de pensar que Dios tiene el gobierno de todas las cosas y que todas las cosas existen porque Él es el soberano Dios, porque Dios es todopoderoso. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y es bueno saber el carácter que tiene de Dios es amor. ¿Qué pasaría, dijo un pastor muy anciano, qué pasaría si el diablo fuese soberano? Si el diablo fuese soberano estarían todas las cosas destruidas, imagínense lo que sería. Pero gracias a que Dios es soberano y Dios es todopoderoso, pero el carácter de Dios es amor, ¿no? Y eso es maravilloso saberlo, que necesitamos imperiosamente en nuestra vida que se nos revele esta naturaleza gobernante de Dios, porque si no, la verdad que no entenderemos algunas cosas y haremos muchas cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero Dios sigue gobernando y Él es gobernador de todas las cosas. Fíjense que hay un texto en la palabra de Dios, solo lo hago en manera de introducción, de Juan capítulo 19, el verso 10 al 11, dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pero aquí hay algo muy fuerte, Pilato era, ¿quién era Pilato? Alguien que había sido puesto por el Imperio Romano en todo lo que es, gobernaba sobre todo, sobre donde estaba Jesús, sobre todo Israel. Sin embargo, Jesús no lo reconoce como la autoridad, porque ahí no dijo, el diablo me mandó acá, sino quien tiene autoridad, si no te fuese dada de arriba, si no te fuese dada de arriba, no va a funcionar. Quien tiene y de donde viene toda la autoridad, ¿de dónde viene? Diga, ¿de dónde viene la autoridad? Decirle que está al lado. Toda autoridad viene de parte de Dios. Por eso necesitamos entender cuál va a ser la voz gobernante en nuestras vidas. Una de las cosas que hablo con Adela, que a veces las reuniones a la mañana, no se lo digo en forma de rencor ni enojo, pero a veces lo que gobierna es el tiempo. El tiempo. Nosotros que venimos de una generación donde, me acuerdo cuando éramos muy nuevitos en el Señor, y veníamos acá, y el auditorio era de ahí, todo así, para atrás, y veníamos con el pastor Rubar, Mario estaba en aquel tiempo, y él se va a acordar, y muchos de los demás no estaban. Casi la mayoría, casi ninguno. Pero en aquel tiempo me acuerdo que nos quedábamos, yo por ejemplo, nos quedábamos después de la reunión. Y yo no es que no andaba de vago, yo ya trabajaba en el banco, a la mañana entraba a las seis, de la mañana seis y media, y nos quedábamos. Y le decíamos, queremos quedarnos a buscar del Señor. Diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés años, por ahí. El tiempo no gobernaba. Hoy tenemos una generación gobernada por el tiempo, gobernada por lo que pasa en la tierra, porque nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para otras cosas. Y cuando vayamos, que hablamos tanto de la eternidad, cuando pasemos al otro lado, ni que hablar que va a tener tiempo. Y que lo que está viviendo acá tiene una trascendencia eterna. Bueno, eso todo lo vamos trasladando a una generación que tiene tiempo para trabajar, tener tres trabajos, andar para todo lado, hacer de todas las cosas. Y después, como dice, viste en el teléfono, el paso del tiempo. Uh, mira la foto esta. Y eso es el tiempo lineal, el tiempo cronológico, que todo se lo termina comiendo. Pero ¿quién gobierna el tiempo? ¿Quién es? Es Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y nosotros decimos que Dios gobierna. Claro, declaramos que Dios gobierna. Pero la realidad es que Dios no solamente quiere estar sentado en un trono, sino ¿quién está sentado en el trono de nuestra vida? Si el Señor, si hablando de tronos, ¿quién está sentado? Voy a decir lo que hacíamos nosotros hace mucho tiempo atrás cuando hablábamos acerca de las cuatro leyes espirituales y se hablaba del trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? ¿Quién es el que está? Bueno, ¿te acordás que evangelizábamos con las cuatro leyes espirituales? ¿Quién está sentado en el trono? Y no estoy hablando del trono que está aquí en la ciudad ni el trono presidencial ni la silla de Rivadavia. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién es el que gobierna? El tiempo, el dinero, el trabajo, la suegra, el marido, la esposa, la familia. Si nosotros miramos, lo estoy haciendo de manera introducción, si nosotros miramos la vida de Jesús, Jesús te busca a tu mamá. Nosotros a veces vemos acá que viene alguien a buscar, tú ya se rajas. No sé si a veces lo tienen planificado, dicen, anda a buscarme a las once y media porque así el pastor no se da cuenta que me voy. Pero a Jesús lo fueron a buscar y dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquel que hace la voluntad de mi padre. ¿Quién me va a representar a mí? Jesús estaba hablando de representación. ¿Quién me representa? ¿Quién representa el reino de Dios? ¿Quién representa la voluntad de Dios? ¿Quién representa el gobierno de Dios? ¿Los que están gobernados por, a veces, afectos familiares o están gobernados por la voz de Dios? ¿O están gobernados por la verdad de Dios? Y yo creo que no lo estoy haciendo acá para retar, sino que cada uno podamos sacar alguna deducción espiritual. ¿Quién está gobernando nuestra vida? Porque la verdad que el hombre se ha vuelto ingobernable. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer, hablo de nosotros, todos nos volvemos ingobernables. Porque hoy nos gobierna cualquier cosa, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Nos gobierna cualquier cosa, menos Dios que está sentado en el trono, autor y creador de todas las cosas. Entonces, el tema de hoy es ¿Quién gobierna nuestras vidas? Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, la expresión del amor de Dios, donde dice que teniendo la forma de Dios, se hizo hombre, humillándose hasta lo sumo, ese efecto, podríamos decir, de condescendencia divina, produjo en nosotros un efecto espejo, donde tanta, o sea, la humildad de Dios es lo que nos abruma, porque realmente por ahí no hemos podido comprender o entender la naturaleza gobernante de Dios. Cuando usted lee el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 5, de ahí en adelante, usted va a encontrar el pensamiento del Hijo de Dios, aunque era hijo, aunque era el autor de la vida, aunque era el gobernador, dice que él se humilló a sí mismo y tomó la forma de un siervo y habitó, se hizo hombre, ¿no? O sea, él nos mostró un modelo de un hombre, porque Jesús fue 100% hombre y 100% divino. Jesús no solamente usted lo vea como un milagrero, sino vea como un hombre que se sometió totalmente al gobierno de Dios. Y si nosotros lo pusiéramos aún siendo Dios, porque a veces nosotros vamos a ciertos lugares, había una vez un diácono, ¿no? Y había un momento de Dios tremendo que estábamos orando, bueno, en otro tiempo, mucho tiempo atrás, y él siempre estaba a un costado. Hasta que un día le dije, pero escúchame vos, vos sos una élite especial, ¿qué te crees que vos estás acá? No, también la palabra de Dios va para tu vida. No, porque nosotros somos pares. No, acá no hay pares. Nosotros no somos pares cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Porque Jesús, aún siendo Dios, tomó la forma de un hombre, siendo un siervo, se bajó, descendió a lo más bajo y Dios lo levantó y lo hizo Señor de todas las cosas. Pero Jesús nos da un ejemplo totalmente de señorío, de gobierno de Dios. Hoy que vivimos en un mundo de tanta vanidad, de tanto orgullo, y en un año de tantas elecciones, usted va a ver empezar, van a aparecer diferentes tipos de gobierno, pero que ni a ellos lo gobierna nadie. Y la primer cosa que vemos en Jesús, por eso nos abruma su humildad, que siendo Dios, caminó en los tres años, bueno, 33, vamos a poner, pero sobre todo en los tres años de ministerio, ministerio, porque yo no sé Jesús cómo no explotaba 30 años en la carpintería y ver a todos los bestias que andaban, los corruptos que andaban por todos lados. Sin embargo, esperó el tiempo del Señor, porque a él no lo gobernaba el tiempo, lo gobernaba el Dios eterno que estaba en los cielos. Y él salió cuando tuvo que salir y manifestó un gobierno de Dios sobre su vida como no hemos visto. Por eso me encantó hoy cómo empezó Dalila y que tocó un tema que le dije a Adela, mira, justo está cantando, la primera que están ministrando es, habla del gobierno de Dios y lo seguiste. Entonces es maravilloso que nosotros viene un tiempo donde no son gobernados por palabras de hombre, sino somos gobernados por la vida del Espíritu en nosotros y debemos ser obedientes a la voz de Dios y debemos cada día morir a nosotros mismos. Morir a los calendarios que gobiernan. La iglesia no está sujeta a los calendarios, no estamos, podríamos decir, respetamos a la autoridad y todo lo que quiera, pero tenemos un calendario eterno de Dios y tenemos que saber que Dios gobierna, aunque, como decía una canción, aunque no veamos el sol, el sol está. Dios está en un estado de gobierno constante y permanente y que nosotros también le podamos dar el trono, que Él tiene el trono en nuestra vida. Estos días hemos estado en un tiempo de muchísimo quebrantamiento, no de lástima, sino de reconocimiento y de sujetarnos a la máxima autoridad que es Dios sobre todas nuestras vidas. Y no en temor, sino en amor. Por eso le dije que Dios es soberano, Dios es todopoderoso y su carácter es amor. Si el diablo fuera soberano y todopoderoso, no queda uno. Por eso Jesús le dijo a los gobernantes, ustedes no se enseñorien de las naciones, porque Dios es el que pone, el que saca, Dios está sentado en un trono de autoridad. Ahora, lo que nosotros marcará la diferencia es que nosotros no tenemos que marcar por la posición ni económica ni social, sino el único detonante que marcará la diferencia entre las generaciones es el rango con el que nosotros oímos a Dios. ¿Cómo nosotros oímos a Dios? Porque hoy tengo que decirle que hay muchas cosas que gobiernan. ¿Qué sé yo? Hay gente que está gobernada, vamos a decir, por el dinero, otros por el tiempo, otros hasta están gobernados y no lo digo, no miro a nadie para que no diga que creen que lo digo. Por una dieta, todas las cosas que los hombres están inventando son todas cosas que el hombre pone para que vienen y que están gobernando vamos a decir, el comportamiento, la vida de cada uno. Pero a Jesús no lo gobernó nadie, a Jesús lo gobernaba Dios. Porque le dice a Pilato, ¿vos te crees que yo estoy acá por vos, aunque vos seas Pilato? Yo estoy acá porque mi padre te permitió que... Como dijo un hombre de Dios que a veces dice Poncio Pilato, vos sos un empleado de mi papá. Eso es lo que le dijo Jesús. Vos sos un empleado de mi papá. Porque el Dios Todopoderoso te permitió a mí que me encarceles y que me vas a crucificar. Pero eso no es por voluntad tuya, eso es plan de Dios. Entonces qué bueno que nosotros en este momento podamos entender, como dice Jesús, le dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sabemos? ¿No? Y a mí me gustó esta mañana cuando leía si no te fuese dada de arriba. ¿Y qué decía Pablo? Este es los verbos, acá vamos a encontrar uno. Acá hay, si hay profesora de, ¿cómo se llama? De lengua y de todas esas cosas. Yo lo único que sé de lengua es comerla. Pero si puedes haber resucitado con Cristo, ahí encontramos un verbo, ¿no? Que dice, buscad. Estos podríamos decir son los imperativos de Dios. Y qué dice, buscad las cosas. Y no es que hay que andar así, viéndose si hay tela de araña acá arriba o no. Buscad las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién está sentado arriba? ¿Quién está sentado en su trono? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es? ¿Amén? Es el Señor. Entonces, buscad las cosas de arriba. Ahora, el Señor no está arriba en una dimensión, vamos a decirle que es para arriba. Dios, tenemos que saber que lo que está arriba, lo que está diciendo Jesús, gobierna a lo que está abajo. Y esto no estoy diciendo ninguna cosa. Porque Dios se manifiesta de arriba hacia abajo y nosotros manifestamos lo que está acá adentro horizontalmente. Por eso nosotros somos gobernados por lo de arriba, pero también por lo que hablamos. Entonces, qué bueno que en esta mañana lo primero que quería decirles o preguntarnos ¿Quién gobierna en nuestra vida? Y para eso tenemos que entender lo que es de arriba. Porque lo que vamos entendiendo que arriba en el lenguaje bíblico no es arriba para allá, sino en lo espiritual. Lo espiritual es arriba. O sea que podríamos decir, nos gobierna la vida del espíritu, nos gobierna Dios. Dios es, ¿qué es Dios? Es espíritu. ¿Sí o no? Dios es espíritu. Dios gobierna eso. Por eso cuando usted apareció acá en la iglesia, o yo, lo primero que dijimos que hemos nacido de nuevo. Hemos, ¿qué le dijo Nicodemo? Y luego, ¿cómo yo siendo un hombre grande voy a poder otra vez nacer, entrar en el vientre de mi madre? Entrar y nacer. Jesús le dijo, no es un nacimiento físico, carnal. Es un nacimiento de dónde? De arriba. Es un nacimiento espiritual. Y Jesús dijo, el que no nace de nuevo, no puede ver y no puede, ¿qué? Entrar al reino de Dios. ¿Por qué hay mucha gente que no ve el reino o no ve al Señor gobernante? Porque no, simplemente, no nació de nuevo. No tiene una vida espiritual. Y Pablo se encarga de enseñar que es el hombre espiritual, el hombre carnal, el hombre natural. El hombre natural, usted por más que le hable, no entiende. No conoce a Dios. Aunque tenga una Biblia y la lea todos los días, porque tiene un conocimiento natural, no puede, una de las maldiciones más grandes es querer entender lo espiritual con una mente carnal. No se entiende. Y lo va a bajar todo y lo va a reducir y lo va a simplificar. Va a tener una mente carnal, una mente totalmente aferrada a la tierra. Y cuando usted le hable de cosas espirituales, dice, este está re loco, ¿qué está diciendo? Porque no se puede discernir a Dios desde la carne. Tiene que ser un discernimiento espiritual. Entonces, abajo en la Biblia, no es cuando yo miro para abajo, abajo en la Biblia es ser gobernado por los sistemas del mundo. El hombre comenzó a vivir bajo el sistema del mundo cuando decidió comer del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Mira, yo cada vez que leo eso, he puesto delante de ti, vamos a decir, un frondoso bosque. Entre todo eso está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y de qué árbol decidió comer Adán? De ese árbol que Dios le había dicho que no. Pero antes había una charla muy profunda entre Eva y una serpiente. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Cómo la serpiente sigue engañando y la serpiente no es la víbora, ni es tu suegra, ni tu suegro. La serpiente es un sistema que opera en el mundo de hoy, diciendo así que Dios dijo esto. Y entre otras cosas, como dice, yo no tengo toda la mañana, no tengo todo el tiempo, pero ¿saben una cosa? Cuando en lo que había en Adán había un estado de insatisfacción. Hoy entramos en un mundo que a la gente nada le satisface. Por eso tenemos, y dice, usted lee el capítulo 1 de Romanos, no es la depravación porque el hombre, es porque Dios los entregó. Porque no reconocieron a Dios, no le dieron gloria, Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó a una vida, a que se echen hombres con hombres, mujeres con mujeres, la perversión, la corrupción más grande. Es que Dios los entregó. Porque no decidieron dar gloria a Dios, se embanecieron en su razonamiento. Es que el hombre cuando se sale del razonamiento de Dios y no reconoce a Dios como el gobierno y como la autoridad de su vida, y no lo estoy hablando a nivel solo individual, lo estoy hablando a nivel colectivo, dice, lea Romanos 1, Dios los entregó. Porque Dios gobierna. Y usted dice, ¿cómo puede? Dios los entregó. Es como cuando vos le decías a tu hijo, querés hacerlo, andá, querés, ajá, hacelo. Pero Dios los espera de vuelta, porque Dios no está para condenarlos, pero dice que Dios los entregó a toda esa vida. Por eso hay gente que, usted ha visto una persona que de pronto conocía al Señor y entró en tal depravación, porque se alejó, porque Dios mismo le sacó. ¿Usted qué cree? Que cuando Dios le dijo a Job, vino, ¿qué vino Satanás? Ah, mirá, le dijo, Job te sirve porque tiene todo el dinero del mundo. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Estaba con él. ¿Pero qué le pidió Satanás? Sacale, sacale, sacale y vas a ver. Y el Señor le dijo, no toque su vida. Y usted lee el libro de Job. Y Job decía, bueno, había muchas cosas que yo creía que sabía y me doy cuenta que no las sabía. ¿O no? Pero Dios tuvo en control sobre él ahora toda la vida, todo lo que pasó en Job. Entonces, tenemos que entender en nuestra vida que esto de quién gobierna y usted diga una frase simplista de una mente simplista, Dios gobierna. Es estúpido. Como aprendimos estos días y que ya lo sabíamos, los idiotas. Busquen el diccionario idiota. No, otro día lo vamos a hablar más. Entonces, necesitamos el planteamiento de este tiempo es quién gobierna nuestras vidas. ¿Quién gobierna nuestro diario vivir? Nosotros lo que estamos entre otras cosas planteando es cómo la iglesia va a llegar al final de nuestros días o vivir en estos días con la semejanza de paz y tranquilidad como hizo Jesús para saber que nadie tiene nada de nosotros si no le fuese dado de arriba. ¿Cómo pudo Jesús mantenerse? Porque sabía que el control, ¿quién lo tenía? Usted lo va a ver a Jesús en la cruz, en ningún momento estaba desesperado, solo en un momento. en un momento dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero al último dijo, consumado es, ¿por qué pudo tener cierta paz y cierta tranquilidad realmente Jesús? Porque siempre todo estuvo bajo el control del gobierno de Dios. Nada se le escapó al Padre. Dios no es reaccionario de nadie. Dios no está tratando de hacer un plan a ver cómo nos va a salvar. Dios ya consumó todo en su Hijo. Nosotros estamos caminando en un plan consumado. Por eso cuando hablamos de la perfección, no estamos hablando de la perfección humana o de la perfección que te da la religiosidad. Estamos hablando de aquel que nos perfecciona en su amor. ¿Quién es? Jesús, es Cristo en nosotros cada día. Por eso, ¿quién gobierna en nuestro diario vivir? ¿Cómo podemos tener esa paz que viene de Dios aunque las cosas no estén bien? Porque Dios gobierna. ¿Por qué mucha gente tiene miedo a la muerte? Porque Dios no gobierna y está atado por todo lo que pasa en esta tierra. ¿Por qué a veces cuando muere alguien quedamos ahí totalmente? Porque nunca lo vemos a la muerte como algo que Dios también tiene el control sobre eso. ¿Qué decía Pablo? Si morirme es mejor ir con el Señor. Claro, pero yo si lo repito, lo repito desde una mente totalmente razonadora, no desde la mente de Cristo, voy a reducirlo y voy a maldecir. Como, no, no, pero la muerte es plan también de Dios, no es del diablo. porque Dios decidió que el hombre nazca, que se desarrolle y que muera. Desde el día que Adán decidió salirse del sistema de Dios, entró en el sistema del diablo, que es de abajo. Por eso, arriba gobierna. por eso, cuando nosotros miramos desde la mente natural, no podemos definir lo eterno y eso en nuestra vida trae mucho retraso. Por eso, cuando usted se junta con un carnal, no solamente que miente, sino con uno que gobierna la carne, que gobierna en su sentido, que gobierna en sus emociones, que gobierna todavía el sistema de abajo, te confunde, te detiene, te retrasa en el propósito eterno de Dios y alguno dice, y ando medio flojito, hermano, ando medio desanimado, estoy gobernado por un sistema de abajo porque el gobierno, usted lo, Jesús andaba cuando le pegaban por todas las, es que ando medio desanimado, algunos hermanos me han dado vuelta, a Jesús lo dejaron también, lo dejaron porque dice que cuando él hablaba cosas profundas, muchos de sus discípulos ya no andaban con él y Jesús le decía, si ustedes se quieren ir, váyanse, que la religión no quiere que nadie se vaya, se vuelvo complaciente y para tener a todo el mundo, complace a todo el mundo, no, no hagas nada, no hay ningún problema, mataste a uno, no importa, dale para adelante, mentiste, y dale para adelante, robaste, y dale para adelante, todo está arreglado porque eso es el hombre, pero en la perfección de Dios no trabaja bajo la condenación, es su amor, por eso Dios puso algo muy glorioso en la Biblia que lo tenemos que a veces no lo leemos, es arrepentirnos, el arrepentimiento no es, es de cada día, pero arrepentirnos y volver a tomar el camino, no es arrepentirnos y seguir torcidos, el arrepentimiento se lo hago bien fácil, voy a Rufino pero quiero ir a Levalle y me encuentro con uno que va, me dice quiero ir a Levalle, tiene que arrepentirse darse la vuelta y seguir para allá, entre otras cosas, pero esto de caminar en la verdad y en una mente eterna y caminar en el gobierno de Dios también está el arrepentimiento, no busca tu infalibilidad ni busca tu perfección humana, busca que cada día puedas reconocerlo como el Señor de tu vida, pero hoy tenemos una generación que no se arrepiente de nada y tenemos algunos íconos que hablan por ahí, yo no me arrepiento de nadie, es un asesino que está hablando, un perverso, un corrupto, un mentiroso y voy a decir así, sé que nadie, y tiene 500 abogados para tratar de mantenerlo en algún lugar, pero esos son los estándares y encima lo siguen en Instagram y lo tienen como grande personaje, gobernado por un sistema totalmente corrupto, hechicero, mentiroso, anti Dios, aunque dice que en su casa tiene la Biblia y de esas son las cosas que empiezan de alguna manera a ser influencers en tu vida, después de, no, es que vamos a orar, es que la reunión duró mucho hermano, duró mucho, hoy necesitamos no el sermón del monte, necesitamos un sermón que sea complaciente a mis expectativas, que duren lo posible, 45 minutos, que me deje pum para arriba y que todo está bien. Pero si usted lee el sermón del monte no era así. Capítulo 5 del libro de Mateo termina diciendo hermanos, sed perfecto como nuestro Dios es perfecto. ¿No es cierto? No, no, que sé más o menos, ¿viste? No, 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 sed perfecto como Él es perfecto. Ahora, usted tiene que empezar a investigar qué es el perfecto en Dios. Por eso nuestra perfección no viene de nuestra vida que no tiene errores, sino de alguien que sabe arrepentirse y que sabe reconocer y sabe ir al Señor. Por eso cuando Elías le tiró el manto a Eliseo y Eliseo le dijo ven, pará, que voy a hacer. Yo no te hice nada, esto es cosa tuya y es cosa de Dios, arreglala con Dios. Por eso cuando venga tu hijo con un problema arreglalo con Dios, metete a orar, andá a buscar pero está la madre complacida. Ay, pobrecito, no le digas eso, andá. Es bueno que se arrepienta, le va a hacer bien. Es como cuando usted está atorado, necesita una purga para que raje algunas cosas. Necesito ir, y eso está en su, acá hay médicos, ¿lo saben? Que necesito sacar cierta basura que está dentro mío, que si no la sano se termina teniendo un cáncer. Ah, ya te dijo el doctor cáncer y te asustaste. Y ve, pero hermano, ahí vamos a buscar a Dios. Pero hay otros cánceres que no se ven y que están dentro de nuestro corazón y que necesitan un verdadero arrepentimiento delante de él. ¿Cuánto hace que no lloras? Y no llorar de esas lágrimas de cocodrilo, llorar de quebrantamiento, de reconocer, Señor, quiero retomar la senda, quiero retomar la senda y retomar la senda no es pum para arriba, retomar la senda es retomar el camino eterno, es el camino, es la verdad y la vida, es Cristo en nosotros. Una manga de orgullosos que nunca piden perdón no tiene un estado de humildad. Por eso nos abruma la humildad del Señor, porque el pensamiento del Señor era más que Messi, ¿o no? Más que todos los grandes héroes del mundo al que a veces adoramos y admiramos, pero acá Jesús siendo el más grande se humilló hasta los humos, tomó forma de siervo, que es la kenosis del líder, se vació, se despojó, bajó, pero Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. ¿Por qué camino vamos? ¿Qué es el arrepentimiento? Y bueno, el arrepentimiento nuestro es esto, y bueno, vos sabés que esto, lo otro, que lo otro, que lo otro. No, no, no hay excusa, sino es, no hay argumentación, en el arrepentimiento no hay mi argumentación humana, estamos un reconocimiento delante del Señor, que Él es Señor, que Él es el Rey, que Él es la autoridad, que es lo que gobierna sobre mi vida. El arrepentimiento no es para decir, bueno, me arrepiento y mañana sigo, ¿no es cierto? Porque nuestra mente especulativa dice esto, bueno, ¿qué hace robar? Si yo total, bueno, yo robé hoy, pero mañana yo me arrepiento y después lo arreglo. No, no, no es así. En el que robaba tenía que ir y devolver, por eso cuando el Señor entró a la casa de, ¿cómo se llama? De Nicodem, no, de saqueo, ¿cuántas veces? Salgo y cuatro veces le devuelvo a todo lo que le robé. Hoy, ni todos los abogados le pueden sacar un peso todavía a todos los que dan. porque es el sistema, es un sistema, es un sistema totalmente organizado y que cada día se va perfeccionando. Por eso, nosotros necesitamos hoy 500 charlas para arreglar un matrimonio. Cuando no debería haber ninguna, vayan a la cruz, crucifíquense, muéranse de una vez, nazcan de nuevo y quien va a gobernar la vida de ustedes es una cabeza. porque yo no tengo problema de cabeza que me duele, tengo problema de cabeza que no respondo a la autoridad de mi vida que es Dios. Entonces, nosotros hoy tenemos matrimonios con 500 cabezas, no, hay una sola cabeza. La iglesia no tiene muchas cabezas, tiene cabezones o otra cosa como yo, pero no, la única cabeza es Cristo. Y si estamos gobernados por la misma cabeza, no debería haber desavenencia, no debería haber problema, pero hay 500 problemas. Por eso, ¿cómo se llama hoy ese sistema perverso que viene a mostrarnos que tiene gobierno sobre nuestras vidas? Y vemos todos los días, ahora que se acercan las elecciones, ¿no es cierto? Nosotros estamos todos en un tiempo de terror, de dolor, no sabemos qué va a pasar, pero nosotros tenemos que saber quién queremos que gobierne nuestras vidas. Más allá que usted sea radical, peronista, kirchnerista, milenista, lo que sea, pero nosotros ¿quién queremos que gobierne nuestras vidas? Más allá de quien vaya a gobernar, nosotros tenemos que saber que todas esas cosas políticas, de alguna manera, todas, nos están gobernando. porque aunque haya un presidente, hay una Cámara, hay un Senado, hay un, ¿cómo se llama después? De diputado, de Senado, ya de todos los políticos, todos esos de alguna manera están gobernando. Y por más que venga Mongolito Flor y venga el otro, todo eso va a seguir porque eso tiene que ver con democracia, entonces ya lo sabemos. Ahora, ¿quién está gobernando en realidad nuestras vidas? Claro, ¿para qué Fernández esto? ¿Por qué la Cristina lo otro? No, 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 ¿quién está gobernando nuestras vidas? No, pero usted no sabe, póngase mis zapatos, yo apenas puedo estar en lo mío, hermano. Salga con esa mentalidad carnal. No, lo que pasa es que vos no sabés lo que estoy viviendo y bueno, sí, cada uno tiene su historia. ¿O no? Nosotros nos fuimos, hoy tenemos una generación que vive la vida del otro, no tenemos que vivir nuestra vida. hay gente que vive la vida del Instagram del otro. No, yo fui llamado a vivir mi propia vida y con eso, como dijo uno a gatas, estoy viviendo. ¿Cómo fue que Jesús, cómo fue que Pablo se mantuvo en medio de todo? mire, si usted lee, Pablo que fue torturado, que fue llevado muerto, que tuvo naufragio, que le dieron 500 veces azote, que lo tiraban por muerto afuera y dice, ¿cómo usted sabe que Pablo aguantaba? Pablo no era un superhombre, Pablo era un hombre igual que usted, no era Spiderman, no era Superman, no era Flash, no, no, era un hombre y dice que Pablo, pero Pablo tenía un secreto, yo soy imitador de Cristo y él que decía, imítame a mí como yo imito a Cristo. Hoy tenemos padres que no podemos decir a veces eso, porque también hemos caído en la trampa de que no nos gobierna nadie. Solamente cuando tenemos un, cuando el médico te dice, tenés esto, tenés aquello, te go, ah, bueno, voy a ir a la iglesia, o cuando tenemos una crisis y vamos a buscar a Dios, no, Dios, no, no seas especulador, porque sabes qué, no funciona así. Imaginate Jesús ahora, y padre, ¿qué hago acá? Le dijo, mirá a ese canchero, Pilato, dice, ¿vos sabés quién es el que te está hablando? Sí, pero yo estoy acá porque mi padre te dejó. En realidad, vos sos mi empleado, vos sos empleado de mi papá, para que se cumpla lo que Dios de la eternidad dijo, que yo iba a morir en una cruz. Así que no te hagas el canchero. Ni voy a mandar a ningún ángel, porque si yo hago así, vienen 500 mil ángeles, queda uno acá. ¿Usted qué cree? Que Judas, ¿salió de cuál? No, no. Todo estaba planificado. Porque la única idea era, Dios, rescatar y traer el nuevo Adán, que ya no era un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Usted debe preguntarse, usted todavía, ¿en qué está? Si en el viejo Adán, o en el nuevo Adán, o en el postrer Adán. Y quiere decirle que no hay un tercero. Es Cristo Jesús. Por eso nosotros no tenemos problemas económicos, no tenemos de base un problema económico, no tenemos de base un problema familiar ni matrimonial. porque más allá en la iglesia que usted esté, nosotros tenemos un problema de base que muchas veces, o que no, que no hemos dejado que el Señor gobierne. Nuestro problema no es el Papa, ni ningún pastor del mundo. Nuestro problema no es, es el patrón. Nuestro problema de base es que no definimos quién queremos que gobierne nuestras vidas. Lo que gobierna nuestras vidas son los resultados que nuestra vida dará en todos los órdenes. Por eso nosotros encontramos en la palabra que estamos identificados con la muerte, con la sepultura y con la resurrección y con la ascensión. Nosotros somos identificados. Si vos el día que te bautizaste en Cristo recibiste a lo mejor un carné o una placa, eso no te identifica, eso es que te metiste al agua. Pero en realidad cuando vos fuiste bautizado lo que significa espiritualmente es que estás bautizado. Quiere decir que bautizado significa sumergido y cuando quiere decir sumergido ya no te ves más vos. Y si saliste de nuevo del agua ya sos una nueva creación para Dios. en otras palabras te está diciendo que de ahora vas a vivir bautizado en Cristo y no es que tenés que tener bautismo toda la semana. No, es vivir bautizado en Él, donde Él gobierne. Estás bautizado porque has sido, tu identidad hoy es que nosotros hemos sido identificados en Cristo. si lo hiciéramos en términos naturales te deberíamos dar un nuevo carnet, un nuevo documento de identidad porque ahora tu identidad es que estás juntamente con Cristo en Dios. Bautizado. por eso algunos el bautismo fue mojarse, mojarse. Y después viene y dice yo me gustaría bautizarme de nuevo. No, no, no estábamos acá jugando a meter al agua ni nada de eso. Porque yo, yo estoy bautizado en Cristo y a veces la palabra ser bautizado en Cristo no significa mojarse, quiere decir que estar bajo el gobierno y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. por eso no sé quién va a ganar las elecciones. Ahora, el problema es yo. ¿Quién quiero que gobierne? Esa es una decisión que tengo que tomar toda la vida, todos los días. Por eso dice si pues habéis resucitado no dice en con con Cristo resucitaste. Cuando Él fue a la cruz todos fuimos crucificados. fuimos bautizados en Él. ¿Amén? Por eso lo que Pablo habla acerca del bautismo en el capítulo 6 que lo dejo para que lo lea está diciendo que el bautismo es una sepultura pero también habla de una resurrección. Por eso es interesante si pues habéis resucitado sepultados bautizados y resucitados con Cristo. por eso los imperativos se vuelven totalmente poderosos en nuestra vida y dice buscad la palabra buscar dice también dedicarse es una dedicación es dedicarme a esto ¿a qué te estás dedicando? Y qué bueno yo soy esto hago aquello esto también habla de una profesión que tenemos en nuestra vida de dedicarnos a buscar las cosas de arriba no allá sino vamos a decir quién es el que bajó el que descendió y el que habita es Cristo y no como algo escondido sino como una realidad que quieres gobernar sobre toda nuestra vida en esta tierra no estoy diciendo que deje el trabajo que deje no, no, no porque donde usted esté ahí puede dedicarse cada día a hacer y vivir en las cosas de arriba ¿amén? por eso Jesús hizo una oración 1715 y Él dijo así no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal el Señor no era un escapista no buscaba una mentalidad fugitiva hoy tenemos una mentalidad que viene de una mente gobernada por un sistema que crea una mentalidad un comportamiento de vida porque vosotros ustedes dicen no, que acá una mentalidad adquirida de una mente a veces chata mediocre pobre lo que el Señor está lo que dice aquí la palabra no estoy rogando de quitarlos los voy a guardar del mal porque el Padre lo hizo con Jesús ahora eso no hizo que a Jesús no lo crucificaran no lo insultaran no le pusieran una corona de espina no lo torturaran y en muchas cosas que vivió y al apóstol Pablo y a todos los hombres de Dios como a veces pasa no te da una vacuna contra los problemas es como en medio de todo esto el Señor podemos reconocer su gobierno cuando usted en vez de decir mira esta vida mira los problemas que tenemos mira las dificultades que hay en nuestra casa no lo dice porque es evangélico porque a veces lo evangélico creo que porque no insultamos pero somos iguales nos rascan un poquito y nos sale toda la religión y ante usted claro como tenía 500 santos tenía para insultar largo ¿se enojó con San Roque por el laburo que le dio se enojaba después con el amor como se llamaba bueno nunca fui catoria no hablo en contra pero a ver entonces no pero como nosotros no insultamos no insultamos a Dios pero con tu forma de hablar no está demostrando que estás bajo un gobierno de Dios usted puede quejarse del gobierno este puede quejarse puede quejarse pero usted sabe que los hombres que están en autoridad también fueron puestos por Dios o usted cree que los pone el diablo así dice Daniel Dios pone y Dios saca reyes por eso muchos salen mal porque no se dieron cuenta que Dios los puso ahí y nunca le dieron gloria y nunca le dieron honra y se ensorbecieron en su razonamiento y creyeron que eran Dios pero Jesús le dijo cuando le fue a lavar los pies ustedes tienen que lavarse los pies todos los días porque la única contaminación que ustedes tienen es porque lo hizo simbólico tocan la tierra pero ustedes no son de la tierra pero tienen que lavarse los pies entre ustedes acá no tenemos palangana por eso a veces no yo no voy porque la mira desde mi casa en familia está bien véalo véalo en Youtube pero es bueno a veces lavarse los pies y reconocerse que necesitamos sacarnos desinstalar de nuestra vida muchas cosas terrenales hay muchos locos bajitos que saben mucho de internet y a veces me dicen pastor o apóstol no agarre todo lo que le viene al whatsapp porque muchos de esos antivirus son virus que le entran a su teléfono o a su computadora y usted dice no responde no responde y tiene que llevarse a uno que sepa de internet o que sepa de programa de software lo que pasa es que usted tiene virus hasta los locos pero yo nunca tuve los virus no pero usted entra a ciertas páginas a ciertos lugares y eso no se instala diciéndole acá va un virus hola no se mete y te ocupa y te ocupa el disco rígido y te ocupa tu cerebro usted no sabe cuantos virus han entrado en su cabeza por eso necesitamos lavarnos los pies congregarnos escucharnos hablar orar uno por otro pero que hace el carnal se esconde como diría un amigo mío se escuende eso es el diablo el diablo se esconde agazapado es que no porque la sanidad está en el hablar en el reconocer en la confesión no en la confesión de que haya no, no en la confesión entre todos para buscar que todas esas cosas se desinstalen de mí por eso cuando usted lleva el teléfono lleva la computadora a algún lugar le hacen una desinstalación una limpieza le sacan virus que le entraron sin ningún síntoma como me dijo el doctor a mí hacételo porque lo que vos tenés entra sin síntoma no vas a tener ningún síntoma pero cuando te vayas a hacer como dijo bueno te aparecen las cosas y vas a llorar vas a estar triste así que más vale que hacer y tu mujer que te dice anda 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 yo creo que esta mañana Dios está sacando por eso el arrepentimiento no es una lágrima el arrepentimiento es desinstalar un sistema por eso hay gente que se arrepiente todos los domingos pero vuelve a lo mismo porque no se trata de un arrepentimiento así de acá se trata de entrar en un sistema de gobierno donde él es señor en mi vida él es el kirios él es el señor él es la autoridad esa palabra fue declarada en un contexto donde todos decían que el señor era el César el que se bautizaba en aquel tiempo atentaba contra el sistema del César el que se bautizaba públicamente le estaba diciendo al César nosotros no respondemos a tu gobierno estamos bajo el gobierno de Dios eso significaba que los mataban que los llevaban a la cárcel que le hacían bullying a sus hijos que los echaban de las escuelas porque el César había complotado con Israel y todos los judíos no tenían problema por eso la carta a los hebreos y todas las cartas en un contexto de tanta persecución esos no tenían problema porque esos estaban comprados por Roma habían hecho la PACS no la PACS la PACS negociado mientras nosotros estemos acá nosotros les vamos a responder además los llevaron a Jesús los llevaron los mismos judíos todos los doctores de la ley los llevaron y que le dijo Pilato este es rey de ustedes como le pusieron arriba rey de los judíos pero los hijos de Dios que se levantaban y conocían la carta a los hebreos nosotros no somos de los que volvemos atrás no nos deslizamos caminamos en la verdad y nuestra autoridad y el todo suficiente es Dios hoy tenemos una generación que lee la Biblia de una manera romántica así dame un versículo para ver cómo soporta al patrón dame un versículo para pasar este mal sistema de inflación Dios se ríe en los cielos yo no pierdo tiempo con esta gente porque Dios ya lo dijo no te ruego que los quites de donde mundo que es de un sistema si no te ruego que los guardes del mal o sea vio cuando usted tiene un tumor y dice está encapsulado no le va a ser mal lo vamos a sacar o lo puede tener no sé como sea nosotros por esta verdad encapsulamos el mal que no se vuelva maligno cuando se vuelve maligno cuando nosotros nos desconectamos del gobierno de Dios del sistema y entramos al sistema todo se ramifica que llamaríamos en términos médicos cuando te dicen esto tiene metástasis se va por todos lados porque hay un sistema operando por las tinieblas como decía Pablo háganse imitadores de mí como yo imito a Cristo que imitaba no no imitaba como Jesús se vestía imitaba que Jesús fue torturado que fue pasó diez mil cosas pero en todos los días decía padre no sea hecha mi voluntad si no sea hecha cantaste eso declararon esas palabras en la palabra cantada hoy lo cantaste claro suena lindo cantemos un coro nuevo porque hace mucho que cantamos el mismo a veces Dios va a permitir que cante el mismo hasta que eso se te revele por eso hermanos voy a resumir nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba y vamos creciendo hacia una vida perfecta en el Señor Filipenses 3.12 dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto ¿ves? ni que ya sea perfecto sino que sino que parece que este punto y coma para algunos es un punto final yo ya estoy bien ya estoy bien yo no sino que prosigo para ver si logro tomar o así aquello para lo que también fui tomado por Cristo o ha sido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una y vos imaginate si estabas con Pablo y decías pero Pablo si vos estás todo bien vos sos un capo mirá las cartas que te escribí mirá lo que sos vos Pablo mirá todo lo que has logrado ¿sabes dónde estaba Pablo? en la cárcel no había aduladores y gente aduladora que le decía ay Pablito con todo lo que vos pasás y Pablito no se la habías creído porque el gran problema no son los aduladores sino cuando vos te crees eso los aduladores todas las personas obsecuentes que a veces hay alrededor nuestro que vienen a querer aplaudir no hermano no me aplauda porque yo estoy acá por la gracia de Dios no hay ningún 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 logro en mi vida los logros ya los tuvo Cristo claro que si va a tener logro de mejorar de trabajar todas esas cosas están bien no estoy hablando de eso estoy hablando de la vida del Espíritu ahora ¿qué dice acá? hermano yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya haberlo ya alcanzado y acá es lo que a veces tenemos que hacer pero una cosa hago bueno dice que lo escribió un hombre si lo hubiera escrito una mujer yo diría hago muchas cosas pero no olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante nuestra vida no fue creada para estar estancada cuando usted dice no lo que pasa que no no toda la vida en el Espíritu y la vida en el Señor es hacia adelante cuando usted dice estoy estancado usted está yendo para atrás no existe estancado en el Señor no lo que pasa que yo estoy muy estancado no usted está yendo para atrás porque la vida es hacia adelante no es que yo ya no voy mucho al grupo no leo mucho la Biblia no canto mucho porque estoy un poquito estancado no no estás estancado estás yendo para atrás estás volviendo a la vieja a la vieja vida a un sistema que te empezó a gobernar que gobierna tu tiempo que gobierna tu economía que gobierna todo no es que yo ahora por el trabajo estoy un poquito estancado esto no es una clase de guitarra no lo que pasa que ahora estoy un poco estancado con los estudios porque tengo que dedicarme al trabajo no 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 la vida en el Señor no es una vida así es en el Espíritu la vida en el Señor es hacia adelante no es hacia atrás por eso quiero recalcárselo porque escucho por ahí mucho estas guasadas estoy estancado te estoy diciendo estás yendo para atrás has vuelto a los viejos rudimentos estás volviendo a atarte te está volviendo a gobernar el sistema estás lleno de rencor lleno de vergüenza lleno de esto lleno de aquello menos del Señor por eso Pablo dice acá olvidando ciertamente lo que queda atrás lo que quedaba atrás de Pablo no eran no eran cosas malas eran logros que él tenía cosas que Dios había hecho con él no estaba parado en los logros personales no, no yo voy hacia adelante lo de eso queda atrás porque la vida en el Señor es todos los días no es como una clase de guitarra no es como una clase que vos estás estudiando marketing o estás estudiando redes sociales o estás estudiando medicina o estás estudiando contaduría no, no, no es una vida hacia adelante todos los días nosotros estamos en el espíritu en una vida con el Señor por eso muchos volvieron atrás volvieron a las viejas cosas volvieron a hablar como antes volvieron a atarse a la mentira al engaño a la fornicación a la hechicería a la brujería la hechicería de la brujería no era la bruja la hechicería está acá por eso nosotros necesitamos examinar no a los demás examinarnos a nosotros mismos Jesús dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Mateo 13 dice 45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró la perla de gran precio ¿cuál es? tu empresa tu trabajo tu salud tu hermosura tu juventud ¿cuál es la perla de gran precio? por la cual has dejado todo la perla de gran precio ¿quién es? es tu vida te vas a morir y nos vas a comer los gusanos a todo y si tuvieras Instagram diría el paso del tiempo un cadáver porque el tiempo se come todo ¿cuál es? la perla de gran precio es Cristo como un mercader vendió y dejó todo por eso dice donde está Cristo sentado estoy en el texto ahora estoy yendo palabra casi por palabra donde está sentado Cristo ¿a dónde está sentado? ¿a dónde está sentado? a la diestra de Dios ¿qué dijo Pablo a los hermanos de Éfeso? que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo no hermanos estamos sentados en lugares celestiales a veces eso es un grave error decir estamos sentados en lugares celestiales usted tiene que saber si habéis resucitado poné Efesios capítulo 1 pero nosotros tenemos que saber que estamos sentados en lugares celestiales ¿con quién? o en Cristo no existe un lugar celestial como si fuera allá el lugar celestial es estar sentado en Él es vivir en Él es caminar en Él por eso cuando nosotros decimos que el cielo gobierna no es el cielo que usted ve allá arriba el cielo que gobierna es la autoridad es Dios el cielo es Cristo que bajó a la tierra para habitar entre nosotros pero nosotros decimos el cielo gobierna pero nosotros no gobierna ni Montoto nadie porque ¿quién es usted cuando está solo? ¿quién soy yo cuando estamos solos? ¿quién es usted cuando nadie lo ve? a veces hoy el gran problema que tenemos que antes decíamos que la pornografía está afuera también está adentro porque encontramos teléfonos llenos de pornografía llenos de ataduras de la carne de un sistema jóvenes quebrados gente totalmente atada a las cosas de la tierra ¿quién es cuando estás solo? y no te estoy mandando a revisar el teléfono de nadie ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? y esto me lo pregunto yo porque todos los días hay algo que viene a tentar que hay una disputa de gobiernos hay una disputa de gobiernos y de tronos hay una serie la más vista en todo el mundo Games of the Tron no sé si lo dije bien Juego de Tronos hoy hay un juego de Tronos todos los días ¿quién es el Trono? yo no digo que trabajes que no trabajes no tienes que trabajar y hay que pegarle fuerte en este tiempo pero ¿quién es el Trono? el dinero lo material lo material mi hermana se murió Liliana se murió al otro día fuimos todos los hijos y nosotros y todo lo que tenía la gran mayoría lo dimos lo regalamos pero mi hermana no trabajó por eso y ni nos lo metimos dentro de su cajón porque la eternidad no se puede sepultar no se sepulta la eternidad todo el tiempo se lo va comiendo por eso que que bueno que nosotros también podamos buscar las cosas dedicarnos a las cosas de arriba no diciendo que te haga pastor ni nada de eso en el lugar donde estás es una persona dedicada a estar donde Dios y el otro verbo para terminar poner la mira la mente y acá encontramos una palabra que a veces no la usamos mucho que es meditar estudiar concentrarse fijar los pensamientos los deseos los afectos no solamente buscar el cielo sino que el cielo sea un pensamiento en nosotros meditar estudiar concentrarse fijar los pensamientos nosotros llegamos termina la reunión cerramos la Biblia la volvemos a abrir la otra semana el otro domingo meditar meditaré en tus palabras meditaré en tus pensamientos poner la mirada es eso es la mente que sea totalmente gobernada usted dice la mente de Cristo la mente de Cristo no tiene mentira la mente de Cristo no tiene engaño la mente de Cristo no tiene nada nada de esas cosas por eso necesitamos mire tengo un texto para leer Filipense 3.20 si lo podés poner porque tengo una Biblia acá que la tengo en el sistema de PINE y está 3.20 si lo podés poner dice más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador quien dice al Señor Jesucristo otra Biblia dice más nuestra vivienda es una en los cielos de donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo nuestra vivienda nuestra ciudadanía somos no somos de acá decirle somos celestiales entonces eso en nuestra vida nos damos cuenta que el cielo gobierna donde nosotros estemos Jesús dijo en San Mateo 6.21 porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón donde esté vuestro tesoro donde está vuestro tesoro ahí está tu corazón donde está tu tesoro cuál es la perla de gran precio donde está tu tesoro ahí está tu corazón por eso nosotros estamos dice buscar las cosas en las cosas de arriba no en las de la tierra esto queda bien claro en nuestra vida buscar las cosas de arriba y no en las de la tierra recuerde que las cosas de arriba no es allá ni las cosas de la tierra es para abajo es un sistema nosotros estamos en un sistema de Dios por eso Jesús en un momento le dijo yo les conviene que yo me vaya claro lo que va a pasar ahora con el gobierno nos va a convenir que se vaya pero así no se quieren ir pero Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque si no el Espíritu Santo no va a venir lo que no imaginate si Jesús se hubiera quedado hoy tendríamos que ir todo a Jerusalén como a hacer cola a ver si nos va a atender como hacen los que van a ver a Saibaba como hacen a que ver a ese que se hace chupar la lengua por un nene pero claro ese es un tipo re canchero los abusadores están acá a la vuelta de la esquina y ese es un corrupto que nadie le dice nada y todos contentos y lo aplaudan que vivo lengua asquerosa ¿no es cierto? imaginate que Jesús hubiera sido así y se queda ya en Jerusalén no se va pero dijo yo me voy y yo rogaré al Padre y les enviaré el Espíritu Santo para que estén todos los días a la misma vez en todo lugar y ya yo no voy a estar solo en Jerusalén voy a estar en Judea en Samaria en Argentina en Brasil en todos lados en todos lados voy a estar por medio de la iglesia por medio de nosotros por medio de un pueblo no es que tiene todas las cosas solucionadas en realidad si está todo solucionado porque Él es el que gobierna y dice Santiago si a alguno le falta sabiduría pídale que Dios tiene más estamos bajo su gobierno bajo su autoridad y Dios gobierna por encima de todas las cosas lo que pasa que a nosotros no nos gobierna usted cree que depende de nosotros de una oración mañanera para que salga el sol el sol salió esta mañana no salió apareció siguió porque la tierra sigue girando y todo está en el orden de Dios en el orden de Dios todo funciona Dios no anda toda la mañana a ver la estrellita aquella no me afloje quédate ahí arriba no te caiga no, no, no es así todo está gobernado por su voz por eso tenemos que definir en nuestra vida que voz te gobierna la de tu suegra la de tu mujer o la voz tuya todavía porque tenemos 1500 pretextos yo lo que estoy tratando de traer este día que salgamos de esa banalidad no, Dios gobierna y otros cuando están Dios tiene el control hermano no seas no seas hipócrita no, Dios no Dios controla Dios no necesita que vos digas Dios tiene el control Dios está en control de todas las cosas que yo me haya subordinado al control de Dios es otra cosa no seamos una falsa propaganda de algo que no vivimos sino que sometamos no como decía cantamos si vamos a cantar eso que sea la realidad que estamos viviendo porque eso es lo que nos controla no me controla un diezmo no me controla una ofrenda no me controla una canción no me controla el pastor lo que nos controla es un Dios eterno que tiene su control y su base también dice Pablo de modo que si a uno está alguno ahora está en Cristo nueva creación las cosas viejas pasaron y dice nosotros somos embajadores de Dios sabe lo que es un embajador sabe lo que es una embajada usted puede ir a Buenos Aires y va a la zona de embajada y va a la embajada que se yo de Brasil en ese lugar ahí usted entra ahí yo cuando voy a sacar el pasaporte y va a estar a Buenos Aires usted entra a Estados Unidos y ahí hay todos policías no hay argentinos toda gente de allá de Estados Unidos y no te mandé una macana porque ahí rige la ley de cosas somos una embajada andante me acuerdo cuando trabajaba con los controles lecheros había tambos que eran tabulados ¿sabe qué es? que la máquina va a donde está la leche a donde está la vaca no es que la vaca viene a la ordeña la ordeña es va al tambo ambulante y va ordeñando vacas para que no caminen y para que den más rinde nosotros somos somos una embajada ambulante por toda la tierra embajadores de Dios que un embajador no se manda solo ve a los embajadores que dijeron alguna pavada tráemelo mandemos otro porque tiene que seguir un protocolo de su nación donde vino nosotros somos embajadores del reino de Dios y un embajador si el gobierno del partido republicano de Estados Unidos no viene un demócrata viene un republicano acá porque tiene toda la doctrina ustedes no recibieron una doctrina del mundo ustedes tienen mi doctrina dice la palabra mi enseñanza por eso tenemos que saberla porque somos embajadores del rey y un embajador no habla por propia cuenta tiene todo un protocolo yo tengo un chico en un lugar que está haciendo una carrera diplomática y es una carrera más que abogado y todas esas cosas y necesita todos los días todos los años se presenta para el ¿cómo se llaman? el curso ¿cómo se llama la palabra que usan ellos? bueno tiene que hacer un sí una escuela y tiene que todavía saca 10 pero claro como a veces entra mucho por dedocracia y creo que para usted entrar en la diplomatura no puede entrar así porque si tiene que hacer todo es una carrera no es un curso tiene otro nombre un concurso entonces nosotros estamos concursados no por una capacidad humana sino por algo que el espíritu de Dios trabaja pero necesitamos buscar conocer dedicarse y poner la mirada tener una mente un un diplomático tiene una mente reconfigurada un diplomático es una persona que tiene una mente configurada para hablar de una nación él está representando una nación se va a jugar por una nación y yo no voy a hablar no conozco mucho de diplomática de esto pero trabaja con gente ahí van a ir toda la gente si es de Estados Unidos va a trabajar con todas las empresas que hay acá de Estados Unidos acá porque conoce las leyes todo eso lo que usted quiera y busque después y va a encontrar más nosotros hay embajadores ignorantes que no conocen la palabra de Dios y dice que Dios tiene el control y saben hablar cualquier pavada y de eso estamos tratando de evangelizar de volvernos a la fuente de volvernos a la autoridad de Dios porque Dios gobierna por eso termino por eso los apóstoles decían nosotros somos salimos del vulgo no éramos conocidos éramos pescadores pero el Señor Jesús primero los llamó para que estén con Él estuvieran con el Señor y después los envió aparecen los doce apóstoles los setenta por todos lados necesitamos estar con el Señor por eso Moisés estaba con el Señor usted va a ver estar en el secreto con Dios ah o sea Dios lo mandó a casarse con una prostituta una adúltera para que el pueblo viera como era su corazón porque estar con Dios significa que hay cosas que no están bajo tu control están bajo Él solamente podríamos decir la materia prima de Dios se llama obediencia donde Dios trabaja con una vida obediente a su voluntad por eso Jesús no tenía problemas de decir quién es mi madre quién es mi padre sino aquellos que viven y caminan en la voluntad de Dios y los chicos pueden ir allá atrás un ratito entonces creo que nosotros necesitamos cada día arrepentirnos porque dice aquí la palabra habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo ¿dónde? en Dios la palabra escondida no significa que es segura sino que pertenece al invisible y eterno al cual pertenece Cristo escondido con Dios significa eso que estamos pertenecemos al invisible que pertenecemos al eterno al cual también Cristo pertenece ya no vivimos nosotros dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado no, no sonó la sirena ¿sonó? oh, qué samal ¿cuándo la van a sacar la sirena? entonces es un pueblo es un mente pueblo entonces suena la sirena y todo el mundo sale rajando pero que podamos orar en esta hora póngase de pie que el tiempo no nos gobierna ahora y que el estómago y las tripas ya te dijeron que es tarde pero que el Señor tiene el control y el gobierno ¿amén? mira muchas veces muchas veces muchas veces nosotros no le digo a los chicos muchas veces cuando estamos con el Señor hasta perdemos el hambre no sé si le pasó a usted alguna vez veo cuando usted está en algo muy importante hasta pierde el hambre no es que pierda el hambre no es prioridad en ese momento nunca estuviste en un lugar muy importante y antes de eso tenías ganas de hacer pis y te concentraste tanto en lo que estaba haciendo y te olvidaste y no fuiste y dijiste cuando terminó llegaste a tu casa mira que yo hoy tenía y ahora se me fue porque hubo otra cosa que te atrapó pero cuando vos estás totalmente en otro lado así hiciste pie hace cinco minutos ¿cómo me puedo distraer un poquito? o otras cosas el hambre y las cosas y las ganas de comer cuando dejamos de comer a Cristo dejamos de comer su verdad cualquier otra cosa nos va a saciar pero lo único que puede darnos saciedad es el Señor por eso como dije hoy una de las características de esta generación que es insatisfecha por eso no se satisface con una mujer no se satisface con un hombre ya ni con una mujer tiene que ser hombre con hombre mujer con mujer con animales con cualquier cosa lea Romanos 1 eso todo empezó ¿sabe cuándo? por la insatisfacción porque como no fueron satisfechos por Dios fuimos creados por Él somos el deleite de Dios la corona de la creación y le dijo Dios acá te he puesto Adán para que gobiernes esto no te pudo satisfacer todo lo que te he dado vino Satanás y le dijo mira hay un árbol ahí ¿por qué no comes ese? así es el mundo de hoy un estado completamente de insatisfacción y el único que puede satisfacer esa hambre y no lo digo desde la mente religiosa sino desde la vida espiritual es Dios el salmista decía un día en tu presencia es mejor que mil solamente eso y no hablo de tiempo de conocerlo a Él de estar con el Señor de provocar tiempos de búsqueda de oración de provocar tiempos de la palabra de la lectura de provocar tiempos a lo mejor de levantarte un poquito más temprano para orar o si no te podés levantar de tener un tiempo con tu esposo aunque sea cinco minutos con tus hijos que nos vean orar y no es que tiene que ser veinte, treinta, cuarenta, cincuenta minutos un minuto, dos minutos pero no es oración de la mañana centrada, concentrada poner la mira en Él para que nada de este sistema termine gobernándonos huichas y que sea